La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes se presentan a menudo de manera excesivamente simplificada. La realidad es que ambos crímenes son muy complejos. Para una respuesta eficaz y sostenible, es importante comprender estas complejidades. Un enfoque sensible al género en la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes tiene en cuenta las diferentes necesidades y circunstancias de las personas de todos los géneros, mostrando así la complejidad de estos delitos. Esto nos permite comprender mejor los patrones y tendencias de dichos delitos y adaptar nuestra respuesta en consecuencia. La trata de personas afecta principalmente a mujeres jóvenes que siempre están encadenadas en un sótano donde son explotadas sexualmente. Las víctimas de la trata de personas pueden ser mujeres, hombres, niñas y niños. Son explotados para diferentes propósitos, con o sin violencia física. Solo los jóvenes abandonan sus países y buscan los servicios de los traficantes. Los migrantes siempre llegan en barcos desbordados de personas. La mayoría de las rutas que se utilizan en el tráfico de migrantes son terrestres y algunas también aéreas. Las familias, las mujeres, los niños y niñas también se encuentran entre estos flujos migratorios. Solo los hombres son responsables de los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes. Los datos muestran que, en la trata de personas, las mujeres son más a menudo condenadas como autoras del delito que en cualquier otra forma de delincuencia organizada. Sin embargo, hay dimensiones de género importantes a tener en cuenta. Se ha demostrado que las mujeres con frecuencia no tienen otra opción que cooperar con los tratantes o traficantes. Además, las mujeres pueden llevar a cabo funciones que las expongan más a ser detectadas. Las víctimas de la trata de personas, hombres o mujeres, no deben ser penalizadas por delitos que los tratantes o traficantes les obligan a cometer como parte de su explotación. El tráfico de migrantes, según el derecho internacional, debe suponer un beneficio económico u otro beneficio material para el traficante. Un enfoque sensible al género visibiliza los problemas reales y revela, por ejemplo, diferentes barreras para denunciar el abuso, la violencia y la explotación de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, y la variedad de necesidades para asistirles. Por eso debemos tener en cuenta el género, la edad y los derechos de las víctimas y de los migrantes para combatir eficazmente la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Si desea obtener más información sobre los derechos de los migrantes objetos de tráfico ilícito y de las víctimas de trata, la UNURISI ha elaborado dos módulos universitarios sobre el tema. Estas herramientas, que forman parte de una serie de 14 módulos, tienen por objeto proporcionar a la comunidad académica un instrumento orientado a la práctica para enseñar diferentes temas relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. ¿Le gustaría saber más sobre las diferencias y similitudes entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? ¿El género en el contexto de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? ¿Cómo se ven afectados los niños y niñas por el tráfico ilícito y la trata de personas? Por favor visite UNURISI.org barra E4J.